En esta ocasión vamos a tener la participación de Thomas Iyerkus, quien es etnólogo por la Universidad Libra de Berlín, es doctor en Estudios Nuevo Hispano. No, en Etnología. En Etnología. Y trabaja en la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y su tema de exposición ya lo tienen en la pantalla, que es Conquista y Poblamiento en la Nueva España del siglo XVI, un negocio familiar. Buenas tardes. Espero que no estén ya muy, muy cansados. Voy a intentar no tardarme demasiado. La idea era que yo quería presentar no una sola familia, un ejemplo, sino cuatro. Pero rápidamente yo me di cuenta, con uno es más que suficiente. Tenía en la lista los Cervantes, los Altamirano, los Ábalos Avedra, y solamente me quedo con los Ibarra. Porque si no, estuviéramos sentados a las ocho de la tarde todavía aquí. Eso no es necesario. Y me voy a permitir leer buena parte y después explicar algunos detalles de los esquemas de los mapas. Y entre los miles de europeos que entre 1517 y 1600 conquistaron, poblaron y organizaron los diferentes espacios de lo que iba a ser la Nueva España, hallamos un gran número de personajes que eran miembros de diferentes familias. Ese en el sentido como lo definió el ilustre Sebastián de Covarrubias en 1611, quien caracterizó el término de la siguiente manera. En común significación, porque tenía el español viejo, vale la gente que un señor sustenta dentro de su casa, de donde tomó el nombre de padre de familia. No solo debajo de este nombre se comprenden los hijos, pero también los padres y abuelos y los demás ascendientes del linaje. Ni más ni menos a los que vivos que son de la misma casa y descendencia, que por otro nombre decimos parantela. Y debajo de esta palabra familia se entiende el señor y su mujer y los demás que tiene de su mando, como hijos, criados, esclavos. Además, dice Sebastián de Covarrubias que el familiar también era el allegado de la casa o paneaguado. Pero hay que tomar en cuenta a los parientes políticos por igual. Si a ellos añadimos, por lo demás, a todos aquellos con que se establecía un parentesco espiritual, especialmente a los padrinos de bautismos, para los cuales hasta concluir el concilio de Trento en 1563, no hubo un límite en número, hubo casos con 12, 14 padrinos, a partir de este año no podían ser más de dos, un hombre y una mujer normalmente. Pero también hay los padrinos de confirmación. Y a estos hay que anexar al ministro que realizaba el sacramento. Y en ese momento las relaciones familiares resultantes eran sumamente complejas. Por último están los amigos y amigas, a los cuales en México por tradición a veces se describen entre sí como hermanos y hermanas. Los aliados políticos, aquellos con que se formaban antinotarios, compañías económicas, a pesar de que éstos se basaban más bien en una sólida confianza personal, y en general todos los miembros de uno o varios grupos de interés a que cualquier conquistador o poblador pertenecía. Todas estas relaciones o reglas de pertenencia se hallaban estructuradas por leyes, jerarquías, el afecto personal, los más variados papeles y roles que cada individuo debía y quería ejercer y cumplir, etc. Que esta organización era tan visible en el siglo XVI nueva hispana y con las años se aplicaba en todos los estratos sociales a nadie puede sorprender, ya que la sociedad debía formarse y saber actuar frente a un Estado aún muy débil, que no tenía una legislación completa y coherente, por lo que en el nuevo mundo regía la casuística y un Estado que contaba con muy poco personal todavía. Zacatecas, por ejemplo, tenía 40.000 habitantes y cuatro policías, eso no es mucho, y no tenían radio ni patrullas. En muchos casos, pero especialmente a nivel regional y local, gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos cabildos, pero incluso audiencias, dominaban justicias y administradores sin cualquier o con una muy deficiente formación que les impedía cumplir cabalmente con todas sus tareas. También influían las grandes distancias y las vías de comunicación no existentes o en pésimo Estado. Además, el aún incompleto conocimiento de grandes territorios que a cualquier malhecho y prófugo podían servir como zonas de refugio. Tampoco debemos olvidar la corrupción que se hizo habitual desde el primer momento de la presencia española en México y que afectaba a todos los niveles del aparato burocrático. O como se decía, y se dice hasta la fecha, la ley es negociable. Pero hay una cosa, al parecer en el mundo prehispánico también existía algo así. Así tampoco eran angelitos. Frente a estos problemas y la falta de seguridad jurídica sea de una familia de prestigio o insertarse y acercarse lo suficiente a una de ellas, a cualquier le convenía. Como lo comprobó José F. de la Peña hace más de 30 años en su obra Oligarquía y propiedad de Nueva España, 1550 a 1624, éstas se afianzaron casi inmediatamente después de la conquista. Hoy día, con el gran cúmulo de datos históricos disponible, por fin se puede llegar a más todavía. Anexar más apellidos a todos aquellos que este autor pionero muy correctamente mencionó. Podemos observar, por ejemplo, con precisión casos de la provincia, como los oñates arriba en y alrededor de Guadalajara, en el norte de la Nueva Galicia. O los del campo, como los Villasenor en el Bajío, los Infante en Michoacán y los Ábalos Saavedra en el extremo occidente de la Nueva España, cuyas riquezas acumuladas y poder alcanzaban en ciertos momentos o rebasaban a lo que habían logrado los Vázquez de Tapia, los Cuevas de Ábalos o los Villegas y Peralta, asentados todos estos en la capital Nueva Hispana. No obstante, todavía hay más. El investigador puede enlazar estos linajes entre sí, estudiar alianzas, estrategias a corto y mediano plazo y momentos y acciones específicos de competencia. Eso es posible hasta un grado tal que de repente, insertadas en los árboles genealógicos, aparecen nuevas relaciones bien estructuradas de intereses comunes y particulares en la lucha por el poder e influencia y para realizar provechosos negocios y reforzar o proteger la propia gran familia. En las conquistas de ciertas regiones y primeros momentos de su ocupación real, hubo ciertas familias como protagonistas, tales como los Alvarado y los Gómez en Michoacán a partir de los años 20, el complejo linaje de los Carvajal en Nuevo León durante el primer intento de su ocupación y después los Montemayor a partir de 1596, los Unyerte y Saliva en Nuevo México desde 1598. Solo que a todas estas, por diferentes circunstancias, entre las que destacaban las envidias, el gusto les duró muy poco. También se observa la falta de descendientes o la aplicación de malas estrategias en algunas familias, sobre todo de ser demasiado voraz. De esta manera, la mayoría de estas familias de primer momento a menos de 30 años desaparecieron casi o por completo de la escena regional. Frente a ellas hay otros linajes menos conocidos y reconocidos que con paciencia sabían sortear estos y otros obstáculos y con proyectos diseñados a largo plazo se mantuvieron, se enriquecieron aún más que los protagonistas más famosos y poco a poco lograron ser verdaderos señores de ciertos espacios, instituciones y rubros económicos. En la presente exposición, mediante dos biografías individuales que después resultan ser una familia, nos ocuparemos de uno de estos linajes, de estos segundones, los y barras de sus aspiraciones, destrezas, acciones, tácticas y artimanias, apoyándonos en primer lugar en hechos concretos, datos retomados de los ámbitos económicos y administrativos y observemos sus ligas familiares y personales que podemos comprobar. De esta manera, nos alejaremos de las crónicas de su época en las cuales, sin tener razón, se destacaban a tales o cuales personajes y se relegaban a otros. Es bien conocido que estos textos, estas crónicas, sin excepción, fueron escritas con muy precisas intenciones políticas y sociales, por cuya causa no siempre son buenos ejemplos para descubrir la verdad, en comillas, histórica, y para asignar a cada actor mencionar su lugar correcto. Para hacer nuestra argumentación más comprensible, insertamos algunas figuras, una exclusivamente con relaciones de parentesco y otras en que éstas se mezclan con vínculos socioeconómicos, administrativos, políticos y de poder. Pero también la amnistad. A ver, la familia y barra. No tengo aquí un bonito PowerPoint, si no lo pegué ayer como podía, rápidamente. ¿Usted lo puede aumentar un poco? La familia Ibarra Nova Hispana tuvo sus orígenes en Guipúzcoa, precisamente en Aibar, donde nacieron algunos de sus antepasados y hermanos como los Sánchez de Ibarra, que sería la forma castellanizada de Sáenz o Sáiz de Ibarra, pero también hay perros de Ibarra y bañas de Ibarra. Y en el caso que nos interesa, como los Iguria de Ibarra, que en México se dejaron llamar López de Ibarra. Estos últimos fueron descritos como sobrinos del paterfamilia de México, Diego de Ibarra, el que por más de 50 años llevó los destinos de la familia en el Virenato es este. A ver, ¿dónde está Diego? Diego está aquí. Diego de Ibarra, el que por más de 50 años llevó los destinos de la familia en el Virenato. Se trataba de una familia de renombre. Los hermanos Juan Martínez de Irura y Domínguez Martínez de Orbia, parientes bastante sacanas de Diego, sirvieron al emperador Carlos V y a Felipe II en cargos de la Real Hacienda en Italia. Otro Juan de Ibarra durante largas décadas fue secretario del Consejo de Indios, secretario particular de Felipe II y su favorito y finalmente el primer consejero de Indias de capa y espada. El hermano de Diego, el licenciado Martín Saiz de Ibarra, un hombre muy respetado, se desempeñó por más de 26 años como inquisidor de Calahora, además de otros familiares que ocupaban cargos en el cabildo de Ayba y el Gueta y servieron a los reyes de Castilla tanto en la península como en tierras tan lejanos como el Perú y Filipinas. El primero que arribó en México no fue Diego, sino Miguel de Ibarra, probablemente en 1526 y se dice que él fue tío de Diego de Ibarra. De él, ya se tiene datos lo que hice los primeros años porque se supe de él, pero nada más. porque existen escrituras de notarios en la capital novespana. Él llegó solo y mediante estos documentos que se refieren todos a asuntos administrativos y económicos, se ve su papel como intentó de insertarse a la sociedad, tal como en un poder general que otorgó el 4 de febrero de 1527 al conquistador de Tenochtitlán, Hernando de Burgos. La declaración que realizó el mercader Reinaldo de la Luna de haber recibido de Miguel de Ibarra Mercader y de Pedro de Burgos en su nombre, 1,135 pesos por una gran variedad de telas, ropas, sombreros, gorras, bonetas, guantes, zapatos, manteles, libros, armas blancas y cuchillos, pesos para pesar, oro, peines y espejos, naipes, papel, manteles, un cofre con cuatro cajas de escribanía, otro cofre con tocas de mujer y una caja pequeña con gorillas de muchacho. Todas estas piezas eran de importación de ropa producidas en Sevilla, Burgos y Holanda en primer lugar. A otra persona compró por estas fechas una mula con sus aparecios para carga y dos cueros para vino, pagándole 200 pesos de oro y a poco tiempo adquirió otras dos mulas, un macho y un caballo todos por 500 pesos. Pero lo que más le interesaba era el tráfico de esclavos indios, para el cual compró de López de Saavedra por el módico precio de 170 pesos la mitad de una carabela que estaba anclada en la viga de Santisteban del Puerto en la provincia de Pánaco. En este navío y en otros barcos envió estas cargas humanas a la isla española y a Cuba y eso sin más control que el de Núñez Beltrán de Guzmán a la sazón gobernador de la provincia, resultando de pingües ganancias. López de Saavedra al menos en una ocasión le facilitaba la mercancía entre ellos 100 hombres y mujeres de entre 14 y 30 años de edad por las cuales le cobró 400 pesos. Más barato porque era esclavo. Igualmente traficaba con vino de España y con productos de la tierra. Un año después en 1528 compró en la moneda pública unas casas en la Ciudad de México que habían sido del mercader Jerónimo Frías y ese es un indicio que le habían concedido vecindad o que estaba a punto de adquirirla. En todas sus transacciones nunca se ligó con personajes famosos y de los más ricos sino con conquistadores que siempre se hallaban en segunda fila y con mercaderos tanto en la Nueva España como del Caribe o en Sevilla que como el mismo apenas habían iniciado sus actividades o eran comerciantes de poca monta y ninguna era miembro de las grandes casas comerciales de Sevilla. Llama la atención también que de estos compañeros de negocios de 1527-28 él fue el único que participó en la conquista de la Nueva Galicia a partir de diciembre de 1529 y tampoco de estos alguien apareció después en plan de poblar y realizar comercio en la Nueva Galicia. Eso nos parece más sorprendente todavía porque Miguel había conocido a varios conquistadores jóvenes y seguramente muy satisfecho con sus pocos logros personales en estos años de la presencia española en México de esta manera como enlace personal únicamente le iba a quedar en su salida a la Nueva Galicia en 1529 Guzmán Núñez Beltrán de Guzmán el capital general de la expedición vamos a ver esta hay que reducir esas son sus relaciones en la Ciudad de México y después en la Nueva Galicia ahorita me di cuenta olvidé uno en la Nueva Galicia su propio sobrino Diego Ibarra no aparece ahí pero ustedes ven todas son relaciones comerciales y en la Nueva Galicia después hasta menos relaciones tiene es un lobo solitario no se casa no tiene hijos no hay nada lo único que tiene después es su sobrino a pesar de haber actuado Miguel muy parecido a Cristóbal de Oniata otro vasco quien desde su arriba en 1524 con mucha habilidad igualmente envió barcos repletos con esclavos indios de la Huasteca a Cuba y al Caribe y dejaba traerse mercancía de esta ropa que vendía a altos precios en la Nueva España durante estos primeros años Miguel no logró un estatus tan especial como Cristóbal quizá tuve que ver mucho en ese que Cristóbal a partir de finales de 1526 había quedado como teniente de contador de la Real Hacienda de México y poco después por ausencia del titular en los hechos como contador en funciones cargo que ejerció con gran satisfacción de todos tanto de la gente de Guzmán como de la gente de Cortés que es una gran sorpresa porque normalmente esta gente se odiaba en estos años de esta manera pudo acumular una verdadera riqueza y ganarse una buena reputación que le sirvió cuando en diciembre de 1529 se formó el ejército de Guzmán y él pudo salir como capitán de una de las compañías de jinetes al occidente y como capitán tenía que pagar todo yo calculo que me dio entre 50 y 120 mil pesos que era una fortuna por más de un año es decir durante el avance de las conquistas de Guzmán ninguna fuente o historiador habla de Miguel hasta que en 1531 lo registraron como uno de los fundadores de la villa de San Miguel de Culiacán en Sinaloa en este momento ubicado en el último rincón de la Nueva España su momento de una primera pequeña gloria llegó en enero de 1532 durante la fundación de la primera Guadalajara en las inmediaciones del pueblo Cascán de Nochislán donde lo donde lo nombraron como uno de los regidores del Cabildo traigo un mapa lo raro es que el tamaño de las imágenes está muy distorsionado a ver Nochislán ahí está el lago de Chapala Nochislán está un poquitín arriba y después esto pasa por Tonalá Tlacotlán hasta finalmente asentarse en el valle de Atemayac donde está ahora ¿dónde está la Nueva Galicia? la Nueva Galicia el límite es es más o menos toda esta que está aquí a la izquierda esa es Nueva España a la derecha se separa en parte por el lago de Chapala no al norte del lago de Chapala da una vuelta por Etzatlán y después baja a baja de Navidad a la izquierda esa es Nueva Galicia poco a poco se hizo uno de los subalternos de confianza del gobernador Guzmán quien para el año de 1533 le encargó una de las alcalías ordinarios de la villa e incluso no lo reveló a pesar de su enojo cuando a poco tiempo los vecinos y residentes sin pedir autorización decidieron trasladar este pequeño centro urbano a Tonalá en el valle de Atamayac cada vez más se hizo leal servidor del gobernador para estas partes occidentales de la gobernación de la Nueva Galicia incluso a finales de 1535 y entre abril y junio de 1536 Miguel y otros capitanes de Guadalajara ya en Tlacotlán se insertaron por orden del gobernador a la barranca del río grande de Santiago y cazaron 1500 piezas de indios esclavos para su venta en la Nueva España es decir indios supuestamente indómitos que tuvieron un trágico fin por el duro trabajo que tenían que realizar como esclavos en los placeres de oro de la costa de Michoacán y Guerrero y en el valle central de Guerrero la caída en desgracia del gobernador Guzmán y que éste fuera tomado preso a principios de 1537 a Miguel no le afectó él seguía en Guadalajara ocupando cargos en el Cabildo además le habían asignado la encomienda de Nostrishtlán y de sus sujetos que le facilitaba un ingreso muy seguro y le daba prestigio después de haber tenido una participación realmente gris durante la conquista entre 1530 y 31 su intervención como capitán en la guerra de Mixtón por lo contrario fue muy destacada esta guerra tuvo lugar en 1541 traigo otro mapa y ahí destaco con anillos donde tuvo lugar la guerra de Mixtón sobre todo esta es la zona de los canones hubo otras islas de levantamiento pero no tan importantes realmente donde estaba todo en llamas era esta zona Cristóbal de Uniate como teniente de gobernador porque el titular Vázquez de Coronado se hallaba ausente en la conquista de Nuevo México en varias ocasiones lo envió tierra adentro a las caniones de Zacatecas a Nostrishtlán a Teocatich al Peñol de Nostrishtlán para convencer a los indios rebeldes para rendirse esta fue una tercera sumamente peligrosa que a más de uno de sus acompañantes españoles e indios les costó la vida pero sus habilidades militares el conocimiento del terreno y de las estrategias de los cascanes que se hallaban unidos con Zacatecas y aplicaban exitosamente tácticas de guerrilla salvó a muchos de sus compañeros y a un importante número de pobladores que vivían dispersos en estas partes la vida después Miguel estuvo bajo mando del Virrey Mendoza en las pantallas y tomas del Peñol de Coynan el de Nostrishtlán y finalmente el del Mixtón para no quedarse sin niños de encomienda ya que todos los prisioneros fueron errados como esclavos y llevados al centro del Bernato liberó a muchos de los cautivos que le fueron asignados como botín de guerra y como premio para su desempeño recibió de la mano del Virrey su primer cargo renumerado el de corregidor del rico pueblo de Etzatlán y jurisdicción de la Nueva España y no de la Nueva Galicia a partir del 2 de diciembre de 1541 y le pagaban 250 pesos al año y estuvo en este cargo hasta 1544 más interesante aún era su nombramiento de regidor de la ciudad de Guadalajara para 1542 cargo que se llevó a la última fundación además le otorgaron título de capitán del ayuntamiento y alcalde mayor de la provincia de Guadalajara es decir de toda la parte central y del oriente de la gobernación del nuevo reino de Galicia porque quitaron el cargo de gobernador ya no hubo gobernador por entre 1544 y 1572 cuando nombraron un presidente de la audiencia que al mismo tiempo era gobernador también durante los siguientes años se desempeñó en cargos del cabildo al mismo tiempo realizó los negocios con los tributos de sus niños de Nocheslán y hay que suponer que retomó con éxito sus actividades de mercader ya que su última empresa que realizó en 1546 iba a significar una fuerte inversión que solamente se podían permitir a los más pudientes de este reino ya que con el levantamiento de sus naturales del 41 casi todos habían caído en la miseria y muchos se habían ido para siempre en Guadalajara entre tanto se había ganado a un fiel aliado el único de que tenemos noticia Juan de Saliva y Oniate el sobrino uno de los sobrinos de Cristóbal de Oniate que ya era un importante terrateniente en los alrededores de la ciudad el encomendero más rico de los altos de Jalisco y casado con una pariente aunque lejana pero reconocida del Rey Mendoza este a veces le prestó dinero pues era el personaje más rico de la ciudad y seguramente hizo lo mismo en verano de 1546 cuando Miguel envió con sus propios recursos una expedición para explorar tierras más al norte del pueblo de Meta Tabasco a ver dónde está no lo veo muy bien está aquí en el norte y se fueron más al norte y llegaron aquí a Zacatecas este está en el cañón de Yuchipila y se lanzaron al norte para descubrir minas de plata así como poco antes se había logrado ya por Huachinango sin embargo las de Zacatecas fue el hallazgo del siglo fueron las minas más ricas de la Nueva España durante el siglo XVI y siglo XVII sin embargo a Miguel ya no pude disfrutarlo si no se muere mala suerte y lo que hace es deja porque no tiene herederos deja todo a su sobrino Diego que lo único de que sabemos de su primera presencia en la Nueva España que estuvo como soldado en la guerra de Mixtón y después por ocho años no hay ninguna información hasta que él está en las primeras actividades mineras en Zacatecas sin embargo él traía algo más que su tío él fue capaz de armarse una biografía personal muy muy diferente basándose en esfuerzos sacrificios hábiles estrategias buen ojo para negocios de provecho mucha paciencia y numerosas alianzas bien planeadas y mejor ejecutadas todavía y tenía una formación todo eso le llevó a las más altas esferas de la sociedad novespana y le permitió anhelar aunque no alcanzar el premio mayor para esta época un título noviario desde el nacimiento de Diego como si hubiera sido un juego de engranes es posible observar momentos y fases claves tal como Miguel también Diego era natural de la vida de Aibar y de la muy buena cuna ya descrita sin embargo en el caso de Diego todavía muy mozo hay que destacar la estrecha relación que su abuelo paterno tuvo con el condestable de Castilla se puede decir el jefe militar del reino en su época distinción ya hereditaria este residía en la importante ciudad de Burgos no muy lejos de Aibar que era el centro comercial y político del norte de Castilla el año de nacimiento de Diego se ubica entre 1518 y 1521 y por 1530 un poco después entró a Sabía como paja en el palacio de esta familia noble lo que le permitió superar sus burdos hábitos de niño de granja y aprender ser un aristócrata conoció a los grandes de Castilla y se instruyó en una de las mejores escuelas de su época en el uso de las armas y en estrategias de guerra pero también se dio cuenta lo que eran los negocios que daban nobleza y otros que significaban bajeza y los alcances y las limitaciones del dinero en sí y de la riqueza pudo observar de primera mano los tratos y negocios de mercaderos internacionales y nacionales y le quedó claro lo que significaban sus redes ya que en esta época Burgos era el centro privilegiado donde se concentraban la mayoría de las importaciones de Francia los Países Bajos Inglaterra y Alemania mercancías que debían ser redistribuidas por toda la península y de donde fueron enviadas muchas de las exportaciones de la península hacia el norte de Europa de esta manera salió perfectamente habilitada para todos los retos que le iban a esperar y que debía realizar en el nuevo mundo como ya dije llegó en 1540 el año siguiente se mete a la guerra de Mixtón y le va al parecer bastante bien no sale lastimado en 1548 él empieza a trabajar en Zacatecas usa toda la herencia del tío gasta todo ya queda así gasta muy rápidamente todo porque mantiene más de 100 gente construye una casa fuerte y rápidamente se ve estas minas son extremadamente ricas y al principio de 1548 hacen la fundación oficial quien aparece quien está Diego de Ibarra Juan de Tolosa el que descubrió físicamente las minas pero el descubridor legal fue Miguel de Ibarra porque él pagó la expedición aparece Cristóbal de Oñate así con costales de dinero porque le sobra el dinero quizá el hombre más rico del momento y un joven también de muy cerca de Burgos Baltasar de Minio de Banuelos y ellos se reparten el pastel Zacatecas uno trae el dinero uno trabaja uno pone orden y uno hace explotaciones Cristóbal con el dinero uno trabaja Diego uno pone orden Baltasar y Juan de Tolosa hace expediciones para descubrir más y al final de 1550 Diego de Ibarra produce más plata que todos los mineros juntos a pesar de que ya no tenía ningún quinto ¿de dónde conseguió el dinero? de Cristóbal porque él había descubierto un lugar minero que está un poco bien arriba de Zacatecas que se llama Panoco a 15 kilómetros que eran las minas más ricas de Zacatecas y ellos dos se compartían estas minas por décadas y además en Zacatecas no se producía absolutamente nada tiene un pariente no sé qué cercano en la Ciudad de México que trabaja en la Real Hacienda pero no es oficial de la Real Hacienda así tiene un cargo muy menor por hacer negocios y se consiguen 60 carros con sus bueyes en Puebla un carro corresponde a una recua de mulas la capacidad de carga y él se vuelve el gran transportista de Zacatecas el siguiente negocio después aquí en esta zona ya en 1550 tiene estancias de ganado mayor y seguramente no para hacer ahí carne asada para sí mismo sino todo se va al norte aquí pronto a 50 60 kilómetros cerca de Fresnillo instala las primeras tierras de labor para producir grano en un lugar ¿cómo se llama? Tujillo Valle de Tujillo Valle de Tujillo sí es una zona muy rica después a ver ya me escapó bueno podemos usar ese sastamejo aquí tenía 100 estancias de ganado mayor caballos aquí en esta zona tenía otras 100 estancias para vacas ya andaba en 3 negocios le funcionaba bien y además de comerciante 4 negocios así es un mito que solamente la minería le dice tan tan rico al mismo tiempo él paga casi todas las expediciones al norte porque tiene tanto capital ya acumulado le va tan bien que descubran San Martín que paga la expedición de su sobrino Francisco de Ibarra para descubrir Nueva Vizcaya que no es tan interesante la Nueva Vizcaya por sus minas a pesar de que aquí en Santa Bárbara hay en Inde hay ahí en las en las sierras descubren otro está después también en Chiametla o en el sur de Sinaloa sin embargo la verdadera riqueza está por aquí las tierras de pastizales y lo que pasa es primeramente se pone de acuerdo con Cristóbal de Oniata Cristóbal tiene intereses familiares muy fijos él dice Zacatecas es para mí y para mi familia yo te presto pero tú te vas o mandas a tus familiares a otra parte no te permite que se queden y todas las Ibarra que después llegan están en Nueva Vizcaya ni uno se queda en Nueva Galicia se quedan tres, cuatro semanas medio año y órale fuera de aquí porque este el norte de la Nueva Galicia es de los Uniat de Saldiva y se quedan como los señores de esta región hasta 1636 hasta que muera el maestro de campo Vicente de Saldiva después aumenta sobre la ruta del camino de la plata el comercio se va al Perú para ver si hay rico comercio para él pero se convence que no no es lo suyo pero además ya tiene 35 años y tiene que ver su edad necesita descendencia que no le pase el mismo accidente que a su tío y encuentra una novia pero lejos está en España es la hija del Virrey que al parecer tiene unos 12 años él ya tiene 36 pero 35 pero eso no es ningún problema así se casan por poderes él hace negocios y se espera hasta que llegue la muchacha y se toma una larga luna de miel no en una huerta aquí fuera de la Ciudad de México sino en el Real de Pánaco en tierra de guerra de Chichimecas y hacen dos niños el único problema es el varón muere muy rápido muy rápido y entre tanto también le afecta otro problema hubo algún Chichimeca que quería un trofeo y le corta parte de la pierna así por eso él ya no pudo hacer las expediciones era buen jinete pero no era para hacer expediciones pues se paga también todas las expediciones y con el tiempo se retira a la Ciudad de México tiene casa súper grande en la ciudad su casa principal está en Tultitlán ¿de qué lado está Tultitlán? aquí al lado de sí tiene ahí donde también su hija se casa y se casa con la hija de su cuñado el futuro Virrey Velasco el segundo de este nombre y para avanzar ahora muy rápido ese es el árbol genealógico de Diego de Ibarra con sus relaciones más importantes de Parantesco ahí está Diego ahí está el clan de los Velasco y ustedes ven no con todo se relaciona es muy selecto claro con sus parientes más cercanos sí con el Virrey Velasco se lleva de maravilla pero con su con cuño el mariscal de Castilla al parecer se odia porque es de muy mal carácter don Carlos de Luna y Arianna y si este es el árbol este es su red que arma aquí en la ciudad de México esas son relaciones económicas casi todas algunos equilibradas algunos dominantes después en la Nueva Galicia tiene confidentes que le llevan los negocios a la perfección en Nueva Galicia y también en Nueva Vizcaya y después su pequeña pero selecta red hacia sus parientes porque él al final de cuentas por tener solamente una hija no tener a los hermanos a la mano está solo así el centro de la red no es él al final de cuentas es el Virrey Luis de Velasco que es un personaje que hay que destacar lo llaman el Virrey el primer Virrey criollo a pesar a pesar de que nació en España pero creció en México y la gente lo quería mucho y en los años 90 Diego de Ibarra y el Virrey Velasco eran los personajes más respetados en toda la Nueva España Diego quería su título nobiliario y por lo que pasó en 1566 con el Marqués del Valle el intento de rebelión le niegan el título y cuando su cuñado el Virrey Velasco por fin le aledan el título en 1611 el Virrey tiene que irse de la Nueva España y agarrar a toda su parentela no permiten un noble en esta época un nuevo noble en América tienen pánico de esto tanto Felipe II como Felipe III Diego de Ibarra muere extremadamente rico nadie sabe cuánto realmente tenía con alrededor de los 80 años su mujer todavía viva algunos años más y el clan de los Ibarra que son aquí aparecen algunos dominan la Nueva Vizcaya perfectamente hasta 1628 esos son los últimos datos que tengo puede ser que por más tiempo y en este caso se ve a pesar de contratiempos con ese de la pierna con la muerte de su hijo varón que valía mucho más que una hembra y que solamente tuvo una hija lleva el asunto derecho derecho adelante adelante tranquilamente y él fue un tiempo gobernador de Nueva Vizcaya y cuando le quitan el cargo ni siquiera levanta la voz no, no quítamelo eso me quita el tiempo para mis negocios y para las cosas que tengo que hacer además ya estoy viejo y cojo tengo otra cosa que hacer a final de cuentas es un caso en que con los datos de que disponemos se puede seguir casi lo que está pensando en la cabeza y le va en último término bastante bien y él nunca pensaba de regresar por ejemplo a Europa su mundo era este y siempre encontró el punto clave donde hacer excelentes negocios gracias bueno gracias Tomás me toca a mí comentar ahora las cuatro ponencias voy a tratar de ser más o menos rápido sí rápido para tratar de que podamos participar en una serie de preguntas tal vez un poco cambiaría el orden primero señalando el trabajo de José Arturo Burciaga sobre imágenes imaginarios de cartografía que pues es un trabajo de suma importancia que además hace una continuación de hace varios años y que los textos que él revisa creo que se convierte en fuente de inspiración para una vasta cartografía y uno de las imágenes puede uno colegir que esta refleja en una geografía en gran parte imaginaria como nos lo explicó y nos lo mostró que en el correr de los años encontró sus coherencias por supuesto por supuesto que los cartógrafos de aquel entonces pues estaban muy conscientes tenían visiones claras de los exploradores por supuesto que latinaban lo que nos señalaba Arturo sobre lo que Colón perseguía y de lo que él señalaba por supuesto estaban convencidos de lo que estaban buscando este contexto en los entornos conceptuales que muy bien lo expresó en su presentación crearon un inmenso conjunto de imágenes de un mundo del que poco se sabía y además la corona española prohibió mucho la difusión de esta información porque pues divulgar las descripciones de las tierras descubiertas por las que fueron escasas las noticias que le llegaron a los grandes centros cartográficos donde se elaboraban estos mapas el trabajo de Pedro Bracamonte no lo voy a comentar más o menos en términos de enriquecer la discusión que él plantea porque es un tema el debate que se desarrolla que él señala entre Roqués Bartolomé de las Casas Ginés de Sepúlveda el papel que tiene José de Acosta luego Alonso de Sorita etcétera yo sumaría más porque además yo considero que Bartolomé de las Casas es el representante de una gran corriente no es el único habría que revisar al obispo Ramírez de Fuenleal quien es el segundo presidente de la Audiencia de México que llega el 32 que inmediatamente ordene y manda hacer una serie de visitas y él mismo inquiere sobre la importancia y el papel y la figura que tienen pues los pueblos están ni más ni menos que el obispo el oidor Vasco de Quiroga y el obispo está el Agustino Fray Alonso de la Veracruz el otro Agustino que es Nicolás de San Pablo que son los que al final de cuentas van a reflejar el debate y es un debate que se ve lo que Ginés de Sepúlveda y Bartolomé es que están discutiendo es un debate que lo encontramos aquí entre lo que sería Domingo de la Enunciación el Domenico versus el Fray de la Enunciación el Franciscano el Provincial Fray Juan de Tastera sobre la posición que tienen que tener con respecto de la relación del Estado del Rey del Consejo con las poblaciones indígenas y a estos pues habría que sumarme en dieta al mismo Zorita y a José de Acosta ¿no? ¿por qué señalo? porque es que la propuesta que hace Pedro me interesaba mucho en términos de que él retoma la clasificación que hace o el modelo que presenta José de Acosta pero creo que José de Acosta tiene un proyecto de sociedad colonial que viene a montarse y él señala sobre bases éticas o directrices del derecho natural entonces son cuatro o cinco puntos en que él finca toda su discusión pues España justa y legítimamente permanece en América como Estado protector por delegación del ORBE por defensa de los inocentes segundo como un Estado colonizador la corona de Castilla debe tolerar y respetar las estructuras indias en cuanto no contradicen los derechos fundamentales de las personas y las exigencias morales del Evangelio en consecuencia deben ser respetados los fueros de los indios sus propias leyes regionales y municipales de acuerdo con sus costumbres tradiciones y cultura propia no hay por qué exigir a los indios que olviden su lengua son los españoles y los misioneros quienes deben aprenderla así apuntan las leyes y costumbres y modo de gobernar que ellos tienen en sus tierras que no es contrario a la ley cristiana y natural no es bien quitársela ni conviene hacerles españoles en todo porque además de ser muy difícil y que será ocasión de dejarlo todo es gran prejuicio para su gobierno y república de ellos tercero para hacer posible este gobierno humano y plural la corona debe promover y asegurar una educación humana y progresiva de los indios a través de la fundación protección y promoción de colegios cuarto la humanización de las leyes para los indios y sus directrices políticas parten del reconocimiento de la igualdad natural y fundamental en todos los hombres indios y españoles y del reconocimiento de una discriminación real y social en protectores y protegidos y cuarto la expansión religiosa para Costa está claramente sometida y condicionada en el respeto a la libertad de conciencia y a la voluntad o libertad del individuo por supuesto que este es un resumen de la discusión que hace en su famoso tratado sobre la procuración de la salud de los indios donde uno tiene que buscar para tratar que es la continuación de lo que señala Pedro en su trabajo porque es cierto lo que dice el debate no se concluyó el debate continuó todo el siglo XVI y a finales todavía ahondó mucho más profundamente que tiene que ver con el trabajo forzoso el repartimiento de la fuerza de trabajo que es un debate que duró desde 1590 hasta 1610 entonces tenemos una consecuencia larga nada más sumo esto para que podamos entender lo que realmente Pedro tenía intención de señalar y trabajo de Gabriela y Solís y de Tomás y Ercos que más o menos podemos juntar pues habla de la complejidad de las relaciones familiares de las alianzas con el parentesco con sanguíneo la político que al final de cuentas son duraderos firmes etcétera yo creo que un poco para discutir la o continuar con un poco la discusión que puedan preguntar aunque es un poco tarde señale algunos puntos que me parecen que podrían ser interesantes en esta discusión a propósito de los 500 años y a propósito de la del tema que nos ocupa sobre la configuración del territorio indiano yo creo que habría que pensar en la construcción de las jurisdicciones y del sistema político colonial los procesos de poblamiento se estructuran a través del orden espacial de las sociedades a las que a su vez se modifican un ejemplo de ellos fueron las reubicaciones de la población indígena en las así llamadas congregaciones y reducciones y los sistemas misionales durante el periodo colonial para los habitantes de las nuevas jurisdicciones no sólo estas fueron importantes por la dimensión especial de los procesos migratorios sino el lugar concreto al que fueron adscritos por los nuevos poderes dominantes y a la posición en el nuevo orden social establecido en el caso del norte y otras regiones el sistema de poblamiento de territorio se tendría que subrayar la vinculación entre misiones pueblos de indios misiones ranchos haciendas villas y reales mineros otra línea sería la ocupación territorial y el desarrollo económico respecto al poblamiento y construcción del sistema económico colonial nuevo hispano la investigación histórica ha puesto poco énfasis en el análisis de aquellos espacios cuya producción estaba destinada a satisfacer la demanda de centros como las ciudades y villas que hicieron posible la articulación de un vasto espacio como el nuevo hispano la importancia la importancia del sector minero en la formación del sistema económico colonial ha sido el tema preferido por muchos estudiosos sin embargo en estas investigaciones el papel que desempeñaron las villas y ciudades como polos de desarrollo no han sido lo suficientemente valoradas pues omiten la proyección urbana del sector minero y las relaciones y efectos internos que despliegue esa economía exportadora y excluye del análisis las producciones agrarias de tipo mercantil destinados al mercado interno así como a las características y las funciones de sus núcleos urbanos la demanda creciente de mercancías que se producían en las distintas provincias no hispanas determinó la conformación de un espacio regional cuyos centros fueron las ciudades como México Tenochtitlán Guadalajara Puebla Villalta y las villas y reales mineros no digamos de Taxco Zacatecas Talpujagua Pachuca y otros que tuvieron como función la de concentrar el comercio y de ser los lugares donde se llevaron a cabo el consumo de una gran parte de los productos tanto importados como los producidos en otros espacios regionales así las ciudades las villas y los reales mineros fueron los centros por excelencia con población numerosa albergó a miles de trabajadores dedicados a su construcción y donde importantes grupos de artesanos y numerosísima gente de servicio animaron la vida de estos centros novohispanos y otra línea que ya hemos planteado sería el poblamiento y reconstrucción de identidades las diversas maneras de poblamiento se relacionan siempre con un proceso de construcción y reconstrucción de identidades colectivas la conformación de colectividades se ve determinada esencialmente por los mecanismos de exclusión que predominan en la sociedad receptora cuanto más estrictas sean las fronteras sociales más difícil resulta el proceso de integración en este contexto el concepto de residente juega un rol importante pues abarca no solamente la regulación legal sino también la configuración de los derechos políticos sociales y culturales algo que las ciudades vías utilizaron para otorgar solares mercedes y preventas y por último tiene que ver entre poblamiento y migraciones internas la idea de una sociedad inmóvil de comienzos de la edad moderna no es aplicable a las sociedades coloniales novohispana junto a la migración laboral forzada a través del repartimiento de la mano de obra a menudo de carácter temporario la población indígena a menudo utilizó el abandono de sus pueblos para sustraerse del pago de tributos o de las estructuras vigentes en los pueblos además desde los primeros años de la conquista se produjeron desplazamientos de población indígena a raíz de las guerras permanentes que se dieron sobre todo durante el primer ciclo colonial las distintas maneras de trabajo en la minería la agricultura y ganadería así como la puesta en libertad y expulsión de la mano de obra a trabajos rurales relacionados con los intereses de los españoles condujeron desde la segunda mitad del siglo XVI no sólo a un abandono masivo del campo sino también a un desplazamiento dentro y en diferentes espacios rurales en el curso del proceso de creación de ciudades y villas se produjeron tantos cambios tantos cambios cuantitativos como cualitativos en las formas de poblamiento pues ahora pasemos a las preguntas para que podamos concluir con la mesa ¿no? sí a la maestra Gabriela tal vez nos quisiera platicar un poco sobre el contexto de la descripción que nos hizo de Yucatán el periodo en el que ella se refirió que brinco 1700 y 1800 algo así y la superficie que esto implicaba para ese entonces bueno en realidad esas fechas más tardías es porque si recurría a Provenza sobre todo de los que se iban integrando el contexto más bien es si yo creo que todos o la mayoría de los soldados que vinieron tenían un grado un cierto grado de aspiración señorial estas condiciones del territorio que plantee sus características físicas y el tipo de población indígena no solo le dieron viabilidad a esas aspiraciones sino que las impulsaron coartando otro tipo de desarrollo o sea yo lo que traté de ver es como se gesta ese grupo de los beneméritos y me parece que a diferencia de este enfoque de reconstruir un linaje aquí lo que yo vi es una constante referencia al grupo de conquistadores que si tenían problemas entre ellos seguramente pero como tenían un interés más grande que es la defensa de la encomienda de las rentas si se fue gestando allá un grupo cohesionado que digamos ejerció su influencia sobre los demás grupos y más bien se dice que un grupo cerrado precisamente por eso en las probanzas casi todas amplias aunque sea de tercero el conquistador fulano el este desde luego los montejo pues tienen su lugar como los principales y algunos capitanes que destacaron pero todo el grupo de conquistadores se casaron tanto que parece cerrado pero los fuereños como traté de mostrar allá con las probanzas donde se ve el tipo de trabajo y donde se ve que ese grupo parte de su de la preeminencia o de sus activos fue esa incorporación de fuereños gobernadores burócratas gente de dinero y este pero ellos imponían las reglas como un fuereño que dijo me casé sin dote pero esperanzado en que iba yo a recibir algo por los antepasados de mi mujer lo que hice fue seguir y es yo lo sé parcial ese grupo de élite pero es importante porque marcó la pauta y la pauta para defender ese proyecto de la renta de la producción indígena y solo va a haber unos son tan cohesionados que a lo largo del 18 si hay cambios hay cambios relevantes como es crecimiento de las estancias pero el mismo grupo en el cabildo a principios del 18 uno nota el cambio porque hablan como encomenderos y a fines del 18 siguen siendo encomenderos pero ya están hablando como estancieros como comerciantes o sea hay un cambio allá entonces desde luego este grupo va a ir adaptándose pero va a ser muy reacio a soltar esas prerrogativas que le venían por descender de digamos el servicio mayor que se le brinda al rey que es la conquista de la tierra ¿alguien más? sí solo comentario y alguna reflexión para Gabriel y Tomás sobre ese concepto que habló Wikman y otros de la herencia medieval organización de los huestes de conquista desde la reconquista en España y cómo esos vínculos familiares vínculos lo que Tomás habló de parentesco ficticioso parentesco de conecte político cómo jugar parte en ese encuentro si realmente vemos en estos nexos familiares algo medieval de conexiones de familias en vez de algo realmente subgénero aquí en el nuevo mundo solo si pueden reflexionar un poco sobre eso en el caso de Francisco de Ibarra y la conquista de Nueva Vizcaya ahí es muy claro porque Diego de Ibarra nunca hizo una conquista militar porque andaba cojo y los yo creo la conquista de la Nueva Galicia también hay que investigar mucho más quien realmente participa a mí me sorprende la ciudad está llena con gente joven que busca oportunidades y no se van con Guzmán ¿sí? me sorprende porque con estas escrituras de notarios que fueron publicadas los últimos años ya tenemos una visión cada vez más completa de la capital y casi todos se quedan Guzmán se lleva cierta gente hay que investigar con mucho más cuidado quienes realmente son muchos vinieron con el popánico eso queda claro y después se asociaron mucho con él durante su año de presidente ese es una huesta también medieval son huestas y lo mismo con Juan de Uniot con Nuevo México esos puros vínculos puros vínculos y los de Nuevo México dicen que no estos fueron puros españoles de sangre pura fácilmente 60% claramente fueron criollos no lo quieren escuchar y están vinculados ese puro parentesco sanguíneo político por los actos sacramentales por un padre no no están muy muy vinculados pero por eso también los estallamientos de repente que hay en estos huestos que se agarran pero bien feos pero son de familia son son típicos pleitos de familia gracias no pues yo nada más reiterar un poco vínculo con el medievo pues desde luego porque la aspiración señorial se mantiene en este entorno muy fuerte pero eso encarna precisamente pero entrar al parentesco es muy complicado el trabajo de Paola Peniche postula que el parentesco fue importante pero para los mayas y hace ese trabajo sobre los sistemas de parentesco en la población maya y yo aquí esta cohesión de grupo más allá del estudio de familias para ese grupo y entonces es todavía más medieval la defensa de las prerrogativas de un grupo no lo sé hasta qué punto además o sea se desprecia un poco al trabajo hay el caso de uno a finales del 16 que está planteando su probanza y está pidiendo una encomienda y si no se puede una ayuda de costa y si no se puede una pensión sobre encomienda si no se puede no me acuerdo que otra cosa pide en último lugar un cargo o sea un oficio pues desde luego porque el oficio implicaba tener que ir a trabajar todas las otras era su renta quiero esta renta si no se puede esta otra si no se puede esta otra y entonces es algo medio inasible porque he tratado de verlo estrictamente por el parentesco y parece que eso se complica mucho y tendría uno que meter todos los padres y más bien la clave es cómo ofrecen activos esos fuereños pero la regla del juego la marcan estos beneméritos más que tienen la afiliación directa rápidamente comentaba yo supongo ahí en las declaraciones en las probanzas muchos de los testigos son del mismo club o no saqué las listas probanza por probanza y todos los testigos y qué cargo tienen y más o menos las edades y obviamente están apoyándose unos a otros pero más es un grupo está complicado recomponer más allá de lo que conseguí hacer con las probanzas eso lo llaman grupo de interés persiguen un interés en común eso puedes observar por ejemplo en Colima Colima también tiene una situación parecida no hay mucho y se juntan para defender claro aunque estén peleando adentro por cierto Carlos de Luna y Arellano será el mismo que es gobernador en Yucar si es este señor se pelea con Martín Enrique tal vez para los que no somos muy agresados en esto en esta historia me gustaría conocer si existía algún registro o algo por el estilo que diera el título de Benemérito o de Conquistador y de Fuereño y estas probanzas ante quien se hacían ante un tribunal ante un juzgado ante quien como era derecho viable y exigible estaba reglamentado entonces tenías que ir a la autoridad desde luego era el gobernador podían ir a la audiencia el que lo hizo en Sevilla pero los cabildos también lo hacen ante el cabildo y normalmente cuando hay pleitos con el gobernador entonces acuden al cabildo si los hechos sucedieron en Valladolid es el cabildo de Valladolid el que recibe la probanza y el que recibe las declaraciones de testigos que incluyen luego un parecer de la autoridad que hizo y del gobernador a veces hasta del obispo el parecer siempre se cuestiona la validez de la información que ofrecen pues porque se trata de exaltar tus servicios y puede estar pero hay varias cosas que nos hacen pues tomar hasta cierto en bastante grado su validez primero porque están concursando por cosas escasas y hay muchos aspirantes entonces una encomienda queda vacante se pone dicto vienen todos los que consideran que tienen méritos y entonces ahí tenemos cuatro o cinco probanzas que están hechas para concursar pero tienen todo entonces falsear la información exagerar un servicio puede ser fácilmente y por otro lado mentir al rey era gravísimo y cuando te pescaban que habías hecho una mentira o sea ese mecanismo fue viable y funcionó este bien para ese es el contexto o sea probar los servicios y siempre con la intención de llegar al rey y desde luego que cuentan las relaciones estas traté más bien las probanzas de encomendero de conquistadores más por el sentido aunque se consigna lo que individualmente dicen de su participación que es lo que busca y ahí hay una variedad de cosas como Montejo lo que está buscando es autorización del rey para dividir la encomienda de su hijo la que iba a heredar su hijo ¿por qué? porque había problema de las dotes para casar a las hijas es enorme si no no las puedes casar bien entonces había arreglado el matrimonio de sus hijas con un heredero de encomienda grande de la Nueva España y su hija se casaría con este y su hijo con la hermana había arreglado este matrimonio cruzado pero el hijo se fue se casó con una sobrina de un gobernador pero sin dote sin nada se enfureció su papá y tuvo que deshacer ese doble matrimonio y su hija quedó en situación difícil entonces bueno toda la Provenza donde tenemos su relato de la conquista en realidad lo que quiere es que el rey le apruebe y su hermano desde luego aceptó porque ella lo había corrido de la ciudad estaba muy molesto darle una parte de su encomienda a su hermana para que pudiera casarse porque había echado a perder el matrimonio sin que el papá tuviera que dar una dote este pues no sé si contestó tu pregunta me deja nada más la inquietud de conquistador salen de España ya con el con el título de conquistador no son militares que vienen con la intención de conquistar como es que logran ese título de conquistador no es título ellos se dicen y lo tienen que probar y se prueba precisamente en las probanzas fuereño es porque lo veo en las probanzas este llegó uno llega como contadores hay dos gobernadores pero hay todo tipo de gente mucha gente de armas que ha estado en la flota que estuvo en esos lo ves en la propia probanza del fuereño que es un fuereño y ser conquistador lo que pedían allá en ese sentido es títulos si hay escudos de armas y los que tenían posibilidades de la limpieza de sangre y de escudos incluso en España obviamente incorporan también para que su petición tenga la mayor fuerza posible eso te deja de lado esas otras actividades sino esos servicios al rey y lo que piden lo que piden te habla mucho de la sociedad y servicios previos hay uno con el comienda virtual y yo que he visto tantos títulos de encomienda dados enseguida 1541 1542 está como los de aquí el señor fulanito del pueblo tal con todos sus sujetos este que sirvió en tierra firme antes le dieron encomienda pero le dijeron tú vas a buscar a los indios y te y dices de tal lado a tal lado los que recojas en el camino era una encomienda virtual desde luego se quitó y se fue a Yucatán a ver si le tocaba una real y otra cosa la conquista pues fue Montejo que ya se dijo acá que viene con Cortés pero lo mandan cuando hacen lo de Villarrica lo mandan a conseguir la justificación de la valegal a dar la explicación y Montejo aprovecha pues ya habían visto Yucatán todos estos mapas y los viajes que se han visto pues pide la capitulación para conquistar Yucatán y de ahí arranca pues muchos son relaciones que él tenía en España este en Extremadura y por ese rumbo parece que no era gente baja y plebeya digamos sino con un poco de instrucción y entonces allá consigue las redes para traer y muchos también que venían de las islas y muchos vienen que si estuvo en Santa Marta otros hasta Chile pero eso llegaron un poco después estos conquistadores tienen mucho con Honduras porque antes de consumar la conquista lo nombraron este gobernador de Honduras a Montejo y por eso tienen una historia durante esos años muy como amarrada y uno de los datos bonitos así prehispánicos digamos en 1530 y algo están allá en el río de Ulúa en Honduras y están las canoas de los indios de Yucatán que entraban al río a comerciar y le piden permiso tenían ciertas casas de comercio a que pudieran seguir con sus tratos y contrataciones y les aseguran que sí que pueden venir eso y eso será bueno sí mañana a las 11 gracias a las 11 Gracias.